Esto es La Micorriza, un espacio para cotorrear la sexualidad, el género y las relaciones desde otras voces. Yo soy Luca Ruiz. Hola, bienvenides a La Micorriza. Yo soy Luca y mis pronombres son ella o ella. ¿Se acuerdan de las casitas que hacíamos con sábanas y almohadas y sillas y así? Pues literalmente estoy en un espacio así. Estamos todavía en construcción de nuestro estudio, entonces pues si llegan a escuchar ladridos o coches o el camión de la basura, saben que estamos... Bueno, es miércoles, no va a pasar el camión. Pero tenemos estas condiciones y no queríamos esperar, queríamos ya iniciar con el podcast. Entonces les cuento. La Micorriza, tomé este nombre de una relación que existe en la naturaleza y que me admiró mucho. Son la relación que existe entre los hongos y las plantas. Micos, hongos, rizos, raíz. Es decir, esto sucede por debajo de la tierra porque los hongos es mucho más allá de lo que vemos ahí como las casitas de los pitufos. En realidad son toda una red que se establece, se expande por debajo de la tierra y que busca las raíces de los árboles o de las plantas para poder intercambiar. Los hongos le dan nutrientes como creo que minerales sobre todo y reciben de las plantas lo que no pueden producir. Entonces es pues sí una relación de mutuo beneficio, ¿no? Son distintas especies conviviendo y compartiendo un espacio. Entonces de alguna forma esa analogía la quiero hacer con el mundo que queremos construir. Un mundo en donde podamos pues relacionarnos de tal modo que la sexualidad sea percibida como una experiencia humana que se sigue transformando y que cada quien tiene sus necesidades, sus deseos, su manera de identificarse y que tenemos que aprender a convivir pues en esas formas distintas de habitar el mundo. Y no solo eso sino que tengo la certeza de que podríamos aprender mucho sobre estas diferentes maneras de abordar la vida. Entonces la micorrisa es un poco para empezar a conocer lo diverso que es la sexualidad humana. Y vamos a tomar muchos ejemplos, muchas situaciones, experiencias que ya suceden aquí en nuestro territorio, por ejemplo, en Zapopan, en Guadalajara, que es donde yo habito, en donde estoy viviendo ahorita. En México, en Latinoamérica, por supuesto que habemos un montón de diversidad, ¿no? Y no solo eso sino que habemos muchas personas que queremos pues un mundo digno de vivir para todos. Un mundo en el que deseamos vivir, en el que no solamente vivamos, sobrevivamos, sino que tengamos las condiciones para poder darle forma a nuestra vida. Y definitivamente hay muchas maneras de vivir la sexualidad que son invisibilizadas o incluso violentadas o tratadas de eliminar en algunos lugares, son criminalizadas todavía. Entonces pues la micorrisa quiere acercarse a este mundo que lo podría yo relacionar un poco con esta analogía de los hongos, porque los hongos siempre estamos por ahí presentes, ¿no? Y nos relacionamos ya con el mundo, estamos aquí, pero somos todavía aquellos que siguen viéndose como algo pues oscuro o no deseable o antinatural, todos estos adjetivos que hieren mucho y que no permiten que vivamos nuestra sexualidad de manera auténtica. Entonces la verdad es que mis intenciones van un poco hacia pues visibilizar toda esta parte. Este lugar es principalmente para ustedes, para todas las personas que viven su sexualidad fuera de la normativa, que son lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer, asexuales y todas las demás formas de vivirla que no puedo nombrar ahorita o que todavía no hay un nombre, pero este lugar es para ti, es para nosotres. Y también para todas las personas que tengan curiosidad de acercarse y de empezar también a cuestionar quizás un poquito su propia sexualidad y ver desde dónde está construida, porque en este espacio lo que también vamos a hacer es acercarnos a la sexualidad, pues sí desde la academia y todo lo que ya se ha dicho, pero vamos a traernos pues todas las perspectivas que nos enseñan que la sexualidad es todavía mucho más compleja y mucho más fluida de lo que creemos. Y esto no solo desde las ciencias sociales, ¿no? Bueno, la historia, la psicología, la antropología, todas ellas, pues sí tienen acercamientos, tienen diferentes lentes con los cuales leer la realidad y explicarla, pero también las ciencias, la biología, por ejemplo, tienen acercamientos nuevos sobre lo que es, lo que somos como personas, las neurociencias, ¿no? Este mito del cerebro femenino o el cerebro masculino, pues en algún momento quizás me gustaría también ver de qué se trata y platicarlo, pero también un poquito más allá de las ciencias y de las humanidades. Estoy hablando de las experiencias también cotidianas que ya tenemos y que conocemos porque mi amigue o porque me sucedió tal situación en la calle o porque me enseñaron esto en la escuela o porque en mi casa sucedió esto. Todas esas experiencias también nos hablan de lo que significa la sexualidad en nuestra sociedad. Entonces vamos a entrarle un poquito a todo, pero sí dándole mucha relevancia a las perspectivas que nos enseñen este mundo de una nueva manera y una manera en la que permita que convivan estas diferentes formas de vivirnos y que procure un diálogo muy sabroso y respetuoso sobre todas estas experiencias. Seguramente en nuestras conversaciones también va a salir pues toda esta parte de admiración, no solo admiración sino de, híjole, posiblemente a alguien le vaya a caer algún 20 porque vamos a empezar a ver cómo la sexualidad está inmiscuida en casi todos los ámbitos de nuestra vida y que no logramos ver cómo el género y la sexualidad dan forma a cómo vivimos este mundo y estoy hablando de la política, de la economía, de la educación y las cosas que podemos aprender o no, de con quiénes nos podemos relacionar o no, o sea toda la parte social también, la misma ecología, cómo se relacionan los diferentes géneros sobre este tema de la crisis ambiental que por ejemplo son las mujeres y las mujeres indígenas quienes están allí, sobre todo cuidando que pueda seguir este ciclo de la vida o incluso de las espiritualidades y todo lo que nos enseñan sobre lo que es la vivencia del género y de la sexualidad, pues bueno todo se cruza, entonces la micorrisa es un poco para sondear eso, para ver hasta dónde no esperamos pero allí está también la sexualidad y pues intentar ver de qué formas organizamos este mundo y lo percibimos que sean posibles estas otras maneras de vivirla, qué posibilidades se abren a partir de lo que pensamos ahorita o seguimos repitiendo sobre lo que es y que sepamos que podemos transformar este mundo en algo que puedan florecer muchos mundos más, me gusta mucho esta manera como lo dicen les zapatistas que es queremos un mundo donde muchos mundos más puedan también vivir y pues también coincido con ellos y me sumo a su intención por hacer este mundo un poco más empático con las muchas realidades y que sea también muy empático con nuestro entorno porque para mí la sexualidad es un ámbito que va mucho más allá de la reproducción, es una experiencia que tiene un poder incluso transformador, no sólo a nivel personal, a nivel social, porque también tiene una capacidad vinculativa muy poderosa que puede contar diferentes historias sobre lo que somos. Vamos a adentrarnos un poco allí, vamos a traer lecturas que nos hagan darnos cuenta del ámbito que también puede ser muy oscuro de la sexualidad, sobre todo cuando es utilizada con fines de poder o de control de una población y darnos cuenta de qué maneras también hemos sido controlades para percibir la sexualidad de cierto modo y no de otras que también son posibles. Y pues para eso voy a necesitarles mucho, quiero tenerles muy cerquita porque quiero conocer las problemáticas que estamos afrontando aquí en nuestra comunidad, en nuestro territorio. Así que pues bienvenides, este espacio es para ustedes, para nosotres, y sólo va a ser posible que continúe con su apoyo. Próximamente van a poder consultar en nuestras plataformas las maneras en las que pueden contribuir con el proyecto y ser parte de esta comunidad. En México tenemos que desarrollar mucho esta cultura de la donación y de pagar por contenidos que hagan las personas que ya existen en nuestro espacio. Entonces pues vamos viendo qué podemos lograr aquí. Este espacio también se lo dedico con mucho cariño a mis exalumnes del bachillerato Pedro Arrupe, que tiene pues mucha presencia e impacto en lo que ahorita está sucediendo en este espacio. También a mis hermanes, a mis amigas que me han sostenido en todo este camino de transformación. Y nos vemos en el siguiente episodio. Va a haber una persona invitada. Vamos a hablar sobre género. Y pues es el tema inicial para de ahí partir a todo lo demás. Besitos. Les quiero. Bye. Esto fue La Micorriza, un espacio para cotorrear la sexualidad, el género y las relaciones desde otras voces. Conducido por Luca Ruiz y producido por Traigo Ganas, una comunidad de educación sexual placentera y diversa. ¡Gracias! ¡Gracias!